Y eso fue Enigma, este... Y... Estamos impactados con la noticia de Radio Disney. No sabía que existía eso, güey. No, para mí, casi ni escucho el radio últimamente. Y lo que... Pero, ¿qué en México o en Estados Unidos? Aquí, aquí. ¿Y qué cantan? Es, este... ¿Cómo se llama esta vieja? Selena Gomez. Todos los... Coca-Cola FM, ¿no? Exacto. ¿Hay Coca-Cola FM? ¿Coca-Cola FM? O sea, tiene un poco de todo, pero... Hay Coca-Cola FM. Obviamente, no está en FM, sino más bien está por internet. Ah, ok, ok. Pero así se llama la estación Coca-Cola FM. Ah, ok. Oye, güey. A mí, la FEMSA, ¿o qué? Sí. La FM de FEMSA, ¿o qué? Sí. Vamos a abrir una... Sé que ha abierto un streaming, ¿no? Ya en internet. Tú eres nuestro técnico. Luego... Hablamos de tecnología otro día. Yo te digo cómo te hacemos. Y... Vamos a lo que sigue. A ver. Barbarroja, tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio. Tú, de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Y bueno, vamos a hablar de los deportes. Los trae Luis del Marín. Vamos a hablar de... Un tema que... A todos nos hace vibrar. Los mejores. Vamos a hablar de la Fórmula 1. ¿Por qué la Fórmula 1 ha sido tan dispareja en los últimos años? Este tema me... Lo quise tocar porque, pues, vi la película de Rush. Y tocó ciertas fibras sensibles. La cuestión de las carreras. Porque antes eran tan parejas. Los coches iban uno a uno. Y tengo razones por la cual la Fórmula 1 ha sido tan dispareja. Esperemos que las podamos discutir. Por ejemplo, la corrupción de Eccleston. Eccleston ha sido... Este... Ha tomado posesión de los derechos televisivos desde 1978. Eccleston no es marca de algo. No. No, no. Es este... Es nada más la... Es la persona. Ah, ok. Es un personaje. ¿Es uno de los directivos de Fórmula 1? Es el presidente de la Fórmula 1. Es el presidente. Y ha estado en ciertos, este... Estados corruptos en dinero. Pero le han ofrecido dinero para tomar la posesión. Él ha ofrecido dinero para las tomas televisivas y demás. Pero bueno. Algo muy parecido a FIFA, ¿no? Algo así como... ¿Cómo se llama este güey? Eh... Ay, Dios. Bueno, sí. ¿Cómo se llama? Blatter. Ah, Joseph Blatter. No puede ser. Gracias. No ha tomado FIFA y te llame de ni madres, cabrones. Joseph Blatter. Pero bueno. Te ando pinche de fútbol. Este Eccleston ha derrumbado hasta cierto punto la competitividad por sus manejos. Si ha sido una persona muy, muy negativa la Fórmula 1 hacia los coches en este deporte. ¿Pero por qué hace eso? ¿Por qué lo buscó? ¿Cómo? O sea, ¿por qué decidió beneficiar ciertas judías nada más? ¿Porque se le dio la gana? No, él fue conductor, se metió en la política, se metió en la administración, tomó la administración de los derechos televisivos y les dijo a la chingada, yo tengo todo el dinero y el que quiera estar dentro de la Fórmula 1 me va a pagar a mí. Así de sencillo. Quiere todo. Quiere todo. Y no tiene educación. Es un ñafito. Hasta cierto punto nada más sabe leer ciertas cosas. No tiene educación en eso. O sea, nunca estudió. Nunca ha estudiado. No tiene cierto nivel de... Tiene secundaria hasta cierto punto. La otra es la razón... Increíble que alguien así, o sea, que alguien con... No necesariamente. Sí, claro, no necesariamente, ¿no? O sea, si sabes colocar, pues sí, güey. Tiene muchos conectes. No, pues no es nada, güey. No es nada, pendejo. No es nada, güey. No es nada, pendejo. Estar ahí, güey. La otra es el sistema de los autos de los DRS, que todos sabemos que los aviones por alguna razón vuelan, pero en este caso los DRS van al revés que los aviones. El alerón se pega al piso, pero las escuderías Mercedes y Red Bull tienen doble DRS. Por eso son las mejores en estos tiempos. Vettel. ¿Y qué es eso? El DRS. Gracias, güey. El DRS es la tecnología que utilizan estos autos para rebasar un coche a cierta velocidad, en cierto punto, en cierto kilometraje, para ajustar su alerón y se pega al piso de 250 a 310 kilómetros por hora en recta. ¿Y el coche de Checo Pérez tiene eso? ¿Mande? ¿El coche de Checo Pérez tiene eso? Sí, tiene eso, pero no tiene el doble DRS. Pero tiene el Checo. Pero tiene el Checo, exactamente. Es un valiente, güey. La verdad es que yo he visto las últimas carreras y me ha empezado a llamar la atención la Fórmula 1. Y la verdad sí le... Y te hace vibrar. Es un motor. No tanto vibrar, pero creo que sí. Lo hace soñar. Ay, Checo. Lo hace soñar. Sí le echa ganas, güey. La verdad es que... Le echa ganas, pero no es tan bueno. Oye, pero a ver... Perdón, perdón, que soy yo. Yo soy un alienado de esto de la Fórmula 1. Este... No, en teoría no va a ser como todo parejo. Ah, eso vamos. O sea, ¿por qué unos tienen doble y no sé qué? Eso vamos. Eso vamos. La otra razón es los... Bueno, al último, vamos a la cuestión de la GP2. Pero los árbitros, la tercera razón, los árbitros son demasiado estrictos. Te penalizan porque das un toque a una llanta. O sea, cualquier toquecito ya es una penalización. Toquecito, pero fíjese, cuando están compitiendo... Sí, por el lugar. O sea, yo eso lo he visto mucho precisamente en estas últimas carreras que yo he visto. Que lo que están tratando de hacer es que competidores que ya tienen mucha experiencia o que ya están muy colocados, llámese, por ejemplo, Fernando Alonso, el mismo Betel. Lo que ellos ya están tratando de involucrarse junto con los mismos árbitros es evitar ese tipo de cosas que, para ellos, ellos dan el pretexto de decir... Seguridad. Son rebases muy riesgosos. Ajá. Y ponen en peligro la vida de... Es que el problema de la gente va a 250, mamá. Sí, el problema aquí... Están volando. No, pero son curvas. En curvas vas a 110, 120. O sea... Bueno, bueno, mamá. No, pero es un coche que te soporta eso. Es un coche que te soporta ese peso, esa dirección. La situación... Más que eso es que te dé la estabilidad. Sí, claro. Lo que pasa es que lo que ellos están haciendo es meter por, digamos, esa mañita... Es como cuando, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burdo, cuando en un partido de fútbol, este, los jugadores ya grandes, ya que tienen experiencia, pues empiezan a meterle presión al árbitro para que, oye, marca, me falta, me amonéstalo. Ese tipo de cosas es lo que están haciendo ese tipo de corredores contra los corredores jóvenes, llámese Checo Pérez, llámese Esteban Gutiérrez. Pero los corredores o también este director, ¿cómo se llama? No, el director no... No tiene que ver nada con eso. No, me influye en las reglas. Ajá, ajá. Porque finalmente también, la mía, regresando al fútbol, que no nos conocemos como ser el presidente de la FIFA, ellos mismos, de repente, en los mundiales, lo sé, porque me lo contaron, me lo contó con una fuente videdigna, llamada Chicho Ramírez, este... Ah, cabrón, te me hace Chicho Ramírez. Claro, huevo. Este, en el partido contra México-Argentina, en el... Que es el 21, ¿no? Ah, el mundial después de... Ajá. Le estaban ya, los árbitros le estaban diciendo, el corto árbitro le decía al central, sácalo, sácalo la amarilla a Abela, sácalo la otra amarilla a Abela, para expulsarlo. ¿En serio? Ya, estaban haciendo presión. O sea, esos son los mundiales. Las potencias van a tener ayuda de los árbitros en ciertos niveles y de... En este caso es lo mismo, en este caso es su pregunta. Es que también depende de la escudería. Sí, pero es... No tanto la escudería porque volvemos a lo mismo. Por ejemplo, poniendo el caso de, por ejemplo, volviendo al tema de Checo Pérez. Checo está en McLaren y McLaren es... Si no es la primera o... Si no es la segunda, tercera, mejor escudería en Fórmula 1. Pero volvemos a lo mismo, es la tercera. Pero está entre las... No es Ferrari, no es Red Bull. Porque esas escuderías primero compiten en quién diseña el mejor motor y quién diseña el mejor auto. El sistema está corrompido. En final ya está muy manipulado por este cabrón de Eccleston. Si hay manos, dinero. Si la gente de los grandes poderes en ese deporte han manipulado mucho. Yo creo que se debería de... Ojalá se muera, bueno. No, bueno. No, esto es judío. Es judío, es judío. Es el judío. Ya tiene 83 años, pero ojalá le quede poco tiempo de vida para que alguien más entre al poder. Gracias, gracias. Sí, no, de verdad. Por la conclusión. ¿Otro comentario más de estomicida o ya... No se puede evitar de una vez. O sea, no hay ninguno más, ¿no? Ninguno más, no. Tú más estás... No, de verdad. Estoy anonado. Sí. Y la canción, ¿cuál es la que nos recuerda a este homicidio que quiero hacer? La gran introducción de Forza 4 es de It Starts.